Música Música Amor sin palabras Ese sí es amor del muerto Aunque solo por mirarte Aunque solo por mirarte Ya sabes que te quiero Música Amor sin palabras Un cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada No sabes un jugador Música 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 Amor sin palabras Música 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 Tú ya sabes que te quiero Tu amor es sin palabras Tu cariño sin secreto ¿Por qué no se dice nada? ¿Por qué no se dice nada? Y lo sabe nunca quiero Agradecer a Dios primero por la oportunidad de estar aquí con esta gente bonita Agradecer al señor presidente también por la invitación a la presa, a todo el estado, a los sorprendidos ¿Qué tenemos Jesús de este lado? Claro que sí, ya lo habíamos dicho, muy agradecidos de estar esta noche el día de hoy aquí Por ahí tenemos tazas, discos, gorras, fotografías instantáneas a la venta Para el que guste, el que quiera, de este lado se puede acercar y con gusto se le vende Traemos el día de hoy una promoción Que es en la compra de una taza y un disco Se van a llevar a uno de los más guapos de esta agrupación Que es el caballero Alonso Ramírez, segunda guitarra O por donde quieren En la compra de dos tazas y dos discos Se van a llevar al maestro Horacio Ramírez Sánchez ¿Cómo no? ¿Tampoco lo quieren maestro? Vamos a continuar, vamos a continuar con una serie de temas Una serie de temas que hizo llegar a Caminantes hasta donde está el día de hoy ¿Qué tenemos Roli? Bueno que sí, como no, por ahí están solicitando saludos Para la señorita Norma Yescas Por ahí debe andar Norma, no la vemos Vamos a continuar